Los 119 casos positivos de COVID-19 anunciados este viernes por las autoridades de salud propiciaron que se tomara la decisión de cancelar la tercera fase de reapertura que estaba programada para este fin de semana. Así que con base en este dato vamos a postergar la activación de la fase 3 que anunciamos ayer de manera justamente preventiva vamos a entrar en una restricción vehicular y en una suspensión de permisos sanitarios de funcionamiento para este fin de semana también tal y como la teníamos en Semana Santa a partir de mañana a partir de mañana a las 10 de la mañana no podrán circular los vehículos si no es para ir a supermercados o bien para ir a servicios de salud situaciones de suma urgencia. Con esto, la habilitación de cines, teatros, museos y tiendas durante el fin de semana queda pospuesta. La apertura de las iglesias también quedó cancelada por el momento. La restricción vehicular sanitaria tendrá un esquema similar al usado en Semana Santa y regirá desde este sábado 20 de junio a las 10 de la mañana y hasta el lunes 22 a las 5 de la mañana. Esto quiere decir que la circulación vehicular se permite exclusivamente para acceso a centros de salud, farmacias, abastecedores, pulperías y supermercados por placas pares e impares. Sábado, placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Domingo, placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Se mantiene la lista de excepciones tales como actividades productivas y traslado a centros de trabajo y transporte público además de taxis. Podrá funcionar el servicio a domicilio. Estamos haciendo el mejor esfuerzo como lo hemos hecho siempre para hacer la contención de todos estos casos que se están registrando el día de hoy y nuestra expectativa es que con las medidas que estamos tomando no vayamos a entrar en esa ruta exponencial de la cual he indicado anteriormente cuesta bastante volver a la normalidad y una ruta exponencial nos llevaría de forma casi irremediable a que los servicios de salud colapsen y ya no estamos reportando 29 personas hospitalizadas sino una suma muchísimo mayor y lo que tanto hemos justamente temido el colapso de los servicios de cuidados intensivos que todos hemos estado tratando de cuidarlos Así que esas medidas justamente se justifican al tenor de lo que tenemos hoy Las personas que requieren regresar desde hoteles con el respectivo comprobante de la reservación podrán transitar sin problemas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video